Este vídeo va dedicado a los alumnos de tercero que ya saben enlazar acorde estriada pero duplicando fundamental porque ahora vamos a empezar a hacer enlaces duplicando tercera o suprimiendo quinta. Vamos a partir de la premisa la sensible resuelve a tónica por tanto cada vez que tengamos un acorde de dominante es decir quinto o séptimo tendremos la sensible de la tonalidad. Si yo estoy yendo mayor la sensible es el sí con lo que el sí nos puede salir en el acorde mi sol sí tercero sol si re quinto si re fa séptimo en los acordes de quinto y séptimo el sí actúa como sensible por tanto ese sí tendrá que resolver seguro en el siguiente acorde a la tónica esto lo que hace es romper los esquemas de los enlaces que hemos visto hasta el momento en qué casos podemos duplicar la tercera del acorde pues en primer lugar tendremos que tener en cuenta que la duplicaremos siempre que sea necesario a partir de ahí vale pero cuando es necesario pues a ver para mejorar la línea melódica siempre que queramos evitar faltas las faltas ya sabéis que cuando enlazamos un bajo por terceras nos aparecen faltas descubiertas ya sea de cuarta quinta o octava entonces podemos duplicar en el segundo acorde la tercera también puede ser cuando la tercera sea un buen grado como buen grado entendemos el primero el cuarto y el quinto y por último hay casos concretos en los que es obligado duplicar la tercera del acorde qué casos pues a ver cuando tengamos un séptimo grado en estado fundamental es un acorde de quinta disminuida esa quinta disminuida duplica siempre de forma obligada la tercera del mismo modo si enlazamos un quinto con un sexto el sexto duplica la tercera porque si no nos salen faltas veamos qué pasa en este ejemplo en este ejemplo empezamos con el acorde de tónica esto es un primer grado desde ya vamos a ir apuntando los grados y ahora tenemos sol si re que es un quinto para enlazar do mi sol con sol si re utilizo nota común las dos otras por el camino más corto y ahora como este acorde tiene un si que es la sensible de do ese si va a resolver de forma obligada al do con lo que ya no puedo hacer movimiento contrario al bajo si os acordáis en el bajo cuando hacía un movimiento de segunda tendría que hacer todas las voces contrario al bajo qué pasa que si ese si va al do pues que el resto sí que irán en movimiento contrario con lo que me queda duplicado el do que es la tercera de la que es la tercera del acorde si os fijáis es un quinto sexto que hemos dicho antes que siempre que tengáis quinto sexto se duplica la tercera y la razón es esa la razón es la sensible en el siguiente acorde es un acorde de quinta disminuida sería un séptimo y en este acorde como hemos dicho es un acorde especial se cifra un 5 tachado y exactamente igual que antes la sensible batónica de forma obligada y además la quinta tendrá que bajar de forma obligada en este acorde siempre duplicaremos la tercera re y re qué hacemos a la hora de enlazar pues la quinta tiene que bajar la sensible tiene que subir y estas dos irán al camino más cerca sin que haga faltas si os fijáis el acorde no tiene sol no tiene quinta se la puedo quitar pues sí porque es el enlace final es la cadencia final y en este caso para evitar faltas si yo le pongo el sol de aquí tendría más de octava si le pongo este sol de aquí tendría más de octava y como estas son de resolución obligada no tengo más remedio que ponerle un do y un mi en este caso estoy duplicando fundamental y duplicando tercera aquí tenéis un ejemplo de supresión de quinta entonces en qué casos se puede suprimir la quinta pues como hemos visto en el ejemplo la quinta se puede suprimir si esa quinta es una quinta justa y sobre todo para evitar faltas y también tenemos que tener en cuenta en la cadencia final por cierto si quitamos la quinta podemos duplicar tercera duplicar fundamental o triplicar fundamental que no pasaría nada porque además es la tónica y el oído completa el acorde ahora os toca a vosotros hacer los ejercicios y preguntarme si tenéis cualquier duda venga hasta pronto